No voy a regresar, el tiro es ahorita, es que piensenlo, es comida, la comida... Turistas no le quieren comprar a Paco el de las empanadas, el explota. Su nombre, Francisco Orihuele, pero ha sido conocido ya por todo México como Paco el de las empanadas. De un momento a otro, se ganó el caño de todos por la forma en la que vendía sus empanadas, esto en las playas de Acapulco, y es que caía muy bien, y a pesar de ser un niño, tenía un muy buen don de ventas. Su fama llegó a tal nivel que incluso el yerno del hombre más rico de México decidió contactarlo y hacerle una propuesta, una beca para estudiar y también hacer negocio con Paco. Pero al final, Paco no aceptó ni una ni la otra, y no se supo realmente el por qué. Ya después él diría que gana mucho más dinero vendiendo las empanadas directamente y no teniendo ningún socio. Pero muchos se preguntaron, ¿realmente Paco quería vender empanadas toda su vida en la playa, asoleándose? Además, con el paso del tiempo, se convirtió ya en un hombre. Es así que dejó la parte de niño tierno. Aún así, la gente lo aprecia y lo quiere mucho, aunque lo olvidó por un tiempo. Hasta hace poco, que ha comenzado a aparecer otra vez en videos, donde ofrece sus empanadas a los turistas en Acapulco. Un joven hizo un comentario acerca de las empanadas de Paco, diciendo que la verdad no estaban tan buenas y que incluso estaban muy caras. Pero que aún así, él agradecía el servicio de Paco. Ahora bien, un nuevo video sobre estos hechos viral, donde se puede ver un grupo de turistas, el cual decidió rechazar comprar las empanadas que Paco les ofreció. Pero para muchos, tras la respuesta negativa, Paco se ofendió. E incluso se mostró muy arrogante. En el video, se puede ver a Paco diciendo lo siguiente. El tiro es ahorita. Pidan una orden, son tres. A no ser que traigan dolores de este tipo. Señalando el codo. ¿Cuánto cuestan tres empanadas de las más famosas? ¿Cien pesitos? Cualquiera trae cien pesos. Yo traigo cien pesos y no estoy de vacaciones en Acapulco. O sea, ustedes lo traen de sobre. Luego dijo, si no en este video, van a ver que no compraron y nada más grabaron. A mí me daría pena, la neta. No compran, no apoyan al emprendedor mexicano. Que Dios los bendiga. A no ser que traigan dolores de este tipo, no lo entenderían. La gente respondió de diferentes maneras a este video. Algunos han dicho lo siguiente. Él sigue creyendo que porque se hizo viral, ya uno está obligado a comprarle. Otros comentan. Tuvo su oportunidad de llegar muy lejos, pero se conformó. En pocas palabras les dijo. Si no traen cien pesos, a que salen de vacaciones. Las empanadas que dicen que están malísimas. No es la misma magia de cuando solo era un niño. Ahora bien, otros recordaron un video donde aseguran que Paco chantajeó a unos turistas. Y es que en el video, Paco dice lo siguiente. Cuenta la leyenda de que ellos son gente solvente. Traen 30 mil pesos en el iPhone de allá y 22 en este de acá. O sea, 55 mil pesos. Invertidos ya con impuestos en telefonía celular. No pueden decirle que no a dos órdenes de empanadas, hermano. Mira, cuenta la leyenda de que ellos son gente solvente. Traen 30 mil pesos en ese iPhone 13 de allá y 22 en este de acá. Esas 55 mil pesos invertidos ya con impuestos en telefonía celular. No pueden decirle que no a dos órdenes de empanadas, hermano. Ahora bien, otro video de un tiktoker se hizo viral sobre Paco. En el video, él comentó lo siguiente. Ahora todas las personas que han visto los videos de Paco en internet o que le han comprado, sabemos que aparte de venderte las empanadas, te manda la experiencia de que te tomas la foto con él, que platica un rato contigo. Pero después comentó. Lamentablemente, déjenme decirles que las empanadas no están buenas o por lo menos a mí no me gustaron. El jamón se siente mal a calidad y el queso es de ese amarillo que por lo menos esperaría que estuviera derretido. Es una empanada fría. En lo personal, a mí no me gustaron. No estoy diciendo que la empanada esté asquerosa o que la primera mordida la vas a escupir. Claramente están comibles. Pero por la forma en que te vende y la fama que tiene, yo esperaría una súper empanada. En conclusión, a la empanada le doy un 6 de 10. A la forma en la que te vende, que te tomes la foto y todo eso, le doy un 10 de 10. Con ese video no quiero incentivar que no le compres a Paco si es que lo llegas a ver aquí en Acapulco. Al contrario, si no has probado las empanadas, ve y cómprale una para que te quite el espinite. También se ha revelado cuánto gana Paco como vendedor. Y es que él comentó que vendía 340 empanadas por día. O mínimo es a su meta. Es así que algunos calcularon que lo que él estaba vendiendo era 17 mil pesos diarios. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué opinas? Te voy a ser honesta. Si el chico es feliz vendiendo empanadas, está muy bien. Qué felicidad por él. Que encontró algo que le gusta y que lo llene. Y si gana dinero con ello, adelante. Si le gusta conversar con los clientes, ¡qué increíble! Aún así, cada cierto tiempo alguien le va a decir que no. Y cada vez que alguien nos dice que no, se siente feo. Pero es parte del trabajo y las ventas. Yo le deseo lo mejor a Paco. Y valdría la pena que escuchara las críticas acerca de sus empanadas. Porque la gente dice que él es muy buena onda. El problema también son sus empanadas. Y por último, hay gente que se va a querer tomar una foto con él y no le va a querer comprar. Pero sobre eso, ¿tú qué piensas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Demente. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.